Bueno, pues aquí le hago las demostraciones, que vean como dispara. Le he puesto agua nomás, para que no tenga que lavarlo y limpiar otra vez. Funciona al 100%. Son de los antiguos, trae los conductos más grandes, y es 0.3 milímetros. Es un arógrafo chino, de colección. Me gusta que este tiene el gatillo bien suavecito. Más fácil de controlar. Y es doble acción. Hacia abajo es presión, y atrás es pintura. Este es el otro modelo. Este también es de 0.3 milímetros. Este fue más diseñado, yo creo que para maquillaje. Ya dado por el color. Es mecanismo simple. Y a mí me gusta este, porque... Vean lo que pasa. Lo grande como dispara. Aquí hay una sombrita. No tiene problema. Está funcionando al 100%. Simplemente los vendo, porque ya tengo otros más profesionales. Y estos siguen siendo de... Pues de colección. Los tengo de colección, pero funcionan al 100%. Este me gusta, porque es bien fácil de limpiar. No sé si... Puedo mirar adentro de la copita. A ver. Ahí. Muy, muy, muy bueno para limpiarlo. De simple uso. Y los dos están al mismo precio. Y los dos están al mismo precio. Gracias.